El serrucho Bosqueo es una herramienta ideal para cortar y podar árboles y setos de manera mucho más cómoda y práctica, sin necesidad de que existan cables de por medio. Cuenta con una muy buena potencia, gran manejabilidad y comodidad durante su utilización. Un producto muy útil. Recuerda que puedes leer opiniones de clientes en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora en el link que te dejo en la descripción, podrás ver el precio de este producto en oferta. Bosqueo es un serrucho de batería ideal para realizar infinidad de trabajos en el jardín. Este serrucho de batería te permite realizar cortes sin esfuerzo, pudiendo cortar ramas de hasta 80 mm con solo apretar su gatillo. Tiene una medida de 40 x 20 x 6,7 cm y un peso de 1 kg, por lo que resulta bastante liviana. Con 10.8 voltios, este serrucho en color verde dispone de base de carga para reponer la batería que se agota. Su sistema SEDS permite que pueda realizar el cambio de cuchilla de manera rápida y fácil. Gracias a su asa ergonómica Soft Grip, conseguirás disfrutar de una mayor maniobralidad. Su cuchilla de acero está especialmente indicada para cortar madera, ya que la hoja de sierra es de una alta calidad para poder disfrutar de cortes limpio y precisos. Dispone de un gancho extraíble que permite un mejor rendimiento a la hora de cortar ramas con un diámetro de hasta 60 mm sin apoyo. Su peso te permitirá cortar ramas prácticamente sin esfuerzo y sin necesidad de cargar con un peso excesivo. Esta herramienta ofrece una gran polivalencia a la hora de realizar trabajos en el jardín de casa. Y para resumir su numerosa ventaja, te podemos decir que este modelo es una herramienta muy ligera, cómoda, práctica y versátil. Su peso es muy ajustado, peso liviano para evitar cansancio de mano y brazo. Es ideal para cortar ramas o podar setos de una manera mucho más sencilla. Su diseño es ergonómico que permite realizar cortes con una sola mano fácilmente. Es capaz de cortar ramas o tronco de hasta 7 y 8 cm de diámetro. Ofrece bastante potencia, permitiendo cortar ramas de un considerable diámetro. Y por último, cumple perfectamente con las expectativas que se puede esperar de este modelo. Y bueno, si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conoces su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas centrar y mirar tu necesidad antes de comprarla. Gracias por ver el día hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que vayamos trayendo.